Bueno, Alejandra, están realizando una muestra anual aquí en el colegio. Cuéntenos en qué consiste. Es un trabajo interdisciplinario que se trabajó durante todo junio y julio. Y hoy es el cierre, en donde los chicos muestran lo trabajado. Dependiendo de las disciplinas, qué cosas van mostrando. Si maquetas, afiches, carpetas, dibujos, en función de todo este trabajo. ¿Qué temática tuvieron en cuenta? Este año la temática era el mundial, que nos afectaba a todos y que de alguna forma había que traerlo a la clase para que hubiese clase. ¿No es cierto? Entonces, esa fue la temática y se abarcaron distintos aspectos. Desde geografía, matemática, historia, costumbres. Y bueno, cada grupo, desde los más chiquitos hasta los más grandes, realizaron diferentes trabajos y hoy los mostramos. ¿Cuál es la importancia desde lo educativo a esta muestra? Y acercar, digamos, cosas que le interesan a los chicos al aula para que desde ahí puedan llevar adelante distintos aprendizajes. Somos del sexto primera. Nosotros somos del grupo de prensa, que nos estamos ocupando de hacer la difusión. Más que todo nos ocupamos de todo lo que era la difusión del evento. Tenemos dos coordinadoras que ellas nos separaron en grupo. Prensa, armado y también decoración. Se encargaron cada uno de su parte. Se separó en grupos también lo que era el Zoom. En cada estante dan diferentes cursos y tienen sus diferentes materias. Y depende de la materia, les dieron un trabajo para hacer. Marina, contanos, ¿qué es lo que están exponiendo los chicos? ¿De qué cursos son? Nosotros, bueno, estamos exponiendo todo lo que es referido al mundial. Ya sea la parte gastronómica, porque también estamos mostrando las distintas comidas de las regiones. También las maquetas, el estadio. También, por ejemplo, no sé. La geografía. Exacto. Las distintas regiones, las marcamos en el mapa. Y, bueno, en cada stand los chicos hicieron, representaron cada. Por ejemplo, la orientación de turismo han realizado como folletos turísticos y posibles recorridos en los distintos puntos de Rusia. Y eso es lo que están presentando como si fueran agencias de turismo que están vendiendo el viaje. Agustín, ¿qué importancia le das a esta muestra? Y socialmente es importante, ya que traemos al público todo lo que se harían las costumbres de allá, tradiciones, comidas, ciudades importantes. Nosotros también estábamos haciendo un proyecto aparte, que era por región. Y nos tocó una que tuvimos que buscar mucho, pero no conocíamos casi nada. Una ciudad que se basaba en el arte, en las obras, los teatros y todo eso. Bueno, inspector, vemos que es algo que involucra a todas las áreas del colegio, ¿no? Sin duda, es muy importante este tipo de muestra del establecimiento porque, como decía la directora, es un trabajo interdisciplinario. Se ven involucradas varias de las áreas, ya sea de turismo o de sociales, que son las orientaciones que tiene el establecimiento. Lo importante acá es ver cómo están involucrados los jóvenes, en este caso los chicos de sexto año, en hacer un análisis de un evento mundial como ha sido este mundial de Rusia. Y donde los chicos han tenido que investigar sobre costumbres, tradiciones, como explicaba Agustín, como explicaba Marina. Todo lo que tiene que ver con referido a la parte geográfica, los estadios. O sea, realmente ha sido un trabajo bastante profundo que se ha hecho los docentes con los alumnos y realmente ha cobrado mucho significado. Por eso es importante que los papás, las familias, lo puedan venir a apreciar y, bueno, a lograr el trabajo que hacen nuestros jóvenes, acá en este caso, la Escuela Arturo y Lía.